Todas once siempre, libre y éoltores, luchando como os he. Nuestra oscuridad existe realidad. Latiendo, viviendo, deseando, bebé Obvos vibrando Estrucidas de ti Caricias, viviendo, tu voz es, no hace El corazón es que te libre contraes, luchando, amor, no sé En nuestra oscuridad existe en realidad La tierra viviendo deseando beber Si no era igual, me si no es para La tierra viviendo deseando beber Me encantaría Me encantaría Una vez, veamos Y nos donnera O de cada córno, yo te vi caminando sin mí, con tus sombreros y torcidos, un poquito para la izquierda, y con tus manos en los bolsillos, fíjate tu cabrón y por el caliponío que seguía con mis cajitos, tic-tac, 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 así. Y de repente, te fuese esa nochecha y te vuelves a ver si me decís increíble Si pensas que perdés lo cofre, 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 por ser triste Es mi melodía, mi melodía increíble Y me decís y te me sacaba de ti Unidos Y de repente, me decís y me sacaba de ti Gracias.